Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? ¿Hola? Bueno, hoy les tengo un tuto súper diferente. Estaba yo arreglando mi paleta de rubores, que es la que uso profesional, pero esto también lo pueden hacer chicas que tienen una colección extensa de rubores, especialmente de MAC, y que quieren sacarlos de su forma en la que vienen y ponerla en una paleta más grande. A Adriel me está ayudando. A ver, Adriel, ven y saluda y diles hola. Hola. Ella me está ayudando el día de hoy a sacar los rubores, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ella se va a sentar aquí conmigo. Siéntate, mi amor, y vamos a comenzar. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas el rubor. Este es un blunt. Este es el blunt, perdón. Este lo uso para definir el rostro. Y lo primero que tienes que hacer es buscar un espacio que está aquí en medio para zafar la parte de arriba. Entonces, yo estoy usando estas herramientas de David para poder sacarlo. Está plano. Puedes usar un cuchillo también. Y con esto me va a facilitar meterlo aquí. Y lo tenemos que botar. Entonces, tienes que trabajar un ratito aquí hasta botarlo. Listo. Ya entró. Pácatelas. Ya salió. Entonces, ya que tienes esto, ya se separa y estas las puedes guardar para canjearlas y que te regalen un labial o una sombra. Y estas las guardamos aquí, ¿verdad, mamás? ¿Guárdalo? Muy bien. Entonces, ya que tienes esto, necesitas unas pinzas para cortar plástico. Estas son las ideales. Y lo que vas a hacer es que vas a... Tiene dos espacios. Un espacio pequeño y un espacio más amplio. El espacio más amplio es el que vamos a cortar. Entonces, vamos a hacerle una rajadura. Aquí. Y otra acá. Te das cuenta que no estoy tocando el rubor. Tienes que tener mucho cuidado que no se vaya tan abajo. Y después de aquí, nada más vamos a jalar. Porque queremos separar ahora sí el plástico de lo que es el rubor. Cuando tenemos esto, vamos a tomar algo de alcohol. Y lo vamos a poner aquí adentro, en este espacio, para comenzar a separar la goma del plástico con el platito del rubor. Entonces, con esa poquita goma, yo estoy tomando una espátula. Incluso tú puedes agarrar un cuchillo y ya lo despegas. Y ya está listo. Tienes que tener mucho cuidado para que no se vaya a trozar tu rubor. Porque eso es lo que pasa si lo hacemos con... Si somos muy... ¿Cómo se dice? Muy toscas con nuestros rubores. Entonces, debemos de tener cuidado. Aquí se peló un poquitito. Pero esto con algo de rubor aquí encima. De rubor de alcohol. ¿Qué me pasa hoy? Se sella solito. Y ahora Adriel me va a ayudar a poner este en su cajita. Aquí vamos a ponerlo, mi amor. Listo. Y al ratito todo esto va a ir en esta caja. Y así la vamos a acomodar. Y se pone aquí, ¿verdad? Se pone aquí, mi amor, ¿verdad? Y ya después, estas son las cajas nuevas de MAC. Y esta. Sí, ahorita vamos a poner los demás. Donde las puedes ir rellenando y ya puedes ir viendo lo que tienes. Entonces, este es un tuto, la verdad, necesario para las chicas que quieren coleccionar sus cosas de MAC. Y esta es la manera, pues, más sencilla de sacar sus rubores. Así que Adriel y yo nos despedimos. Vamos a decirles bye bye a las nenas. Bye. Gracias por habernos acompañado. Bye, bye. Bye. Besito. Chau. 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 Chau.